Techo y comida es la más grata sorpresa de la sección oficial, ya les hablaremos más adelante de ella, pero el asunto que trata la exclusión social contrasta brutalmente con las alegrías de un evento como este. La edición número 18 del Festival de Málaga muestra que nuestro cine se abre a la realidad de nuestra sociedad, no solo en la película citada, sino ya desde la inauguración. Como si se pudiera exorcizar la crisis, la tan dolorosa y sangrante crisis para millones de ciudadanos que aún no ven la salida, aquí se escuchan sus ecos en unas cuantas más de la sección oficial de largometrajes de ficción, que es de lo que les hablamos en este reportaje. Pero este es un panorama muy único y ha oído muchas otras cosas en la semana. Por ejemplo, homenajes como el de Julieta Serrano, que no hemos podido cubrir, pero sí el de Paco León, tan surreal y vitalista como las dos carminas que ha dirigido. El premio Eloy de la Iglesia siempre se lo dan a gente que tiene directores con una mirada especial. Pues, bueno, por ahí yo creo que entiendo que se me da más por lo que voy a hacer o por lo que se supone que voy a hacer que por lo que he hecho. Muy emocionado andaba también Antonio de la Torre, profeta en su tierra, actor al que engrandece aún más que su trabajo la saludable humildad que transpira. Es una cosa, es un momento raro, porque yo siento que para este oficio soy muy joven, pero bueno, joder, es que tampoco quiero que me parezca, vaya, que no me hagáis homenaje, no, me encanta, es muy bonito, pero eso es muy raro, tío. O el recordatorio de la obra maestra de un gran genio, Orson Welles, vinculada para Orgullo Nuestro al cine español. Yo creo que Campanadas, al margen de fechas de 50 o de 100 años, es una película grandiosa, extraordinaria, y es una película en la que hay mucho teatro, mucho cine, mucho Welles y mucha humanidad. Para comenzar el festival con buen pie, hablar de Joaquín Orestel fue una buena elección. Por desgracia, no pensamos lo mismo de la clausura, solo química, una comedia insustancial que rebajará mucho el nivel con su humor de calibre grueso. Otras propuestas humorísticas lo mejoraron un poquito, pero no demasiado. De las que se salvan, una es hispano-argentina y ya se ha comentado en este programa. La otra tiene cierta gracia y su directora, Leticia Dolera, apunta buenas maneras. Hay una generación reflejada en la peli, o yo he intentado hablar de mi generación, la generación de 30 añeros, que pensábamos que los 30 era como la cima de la vida adulta, que para nada lo es. También con humor, hablar trata de sintetizar muchos dramas particulares con un amplísimo elenco de actores que cruzan y descruzan caminos. Rodada en nada menos que 80 minutos de plano secuencia de brillante ejecución, por ella asoman todos nuestros males, corrupción, paro, hambre, soledad. Vamos a hacer unas fotografías de lo que es España en este momento, en un barrio como Lavapiés, en un recorrido, y pasando propuestas. Algunos, muy aplicados y más dramaturgos, como Juan Diego Boto, las trajeron escritas, otros vinieron solo con la propuesta. La trabajamos por improvisación con Cristina y ellos, y ahí fue surgiendo. La palabra recortes, ya saben a qué nos referimos, asoma igualmente, aunque de forma colateral, en esta adaptación no bien cuajada de la novela de Isaac Rosa.